buenos días buenos días a mi gente que tal bienvenidos todos a nuestro canal pesky aventura con los pérez aquí estamos nuevamente en el favorito en el big bucks tenemos a maría que se está equipando porque hay uviznita hay airecito y bueno esperemos que el día de hoy podamos hacer algunas capturitas deseenos suerte señores pero ahí está sandrito sandrito también vino hoy pititi no así que el mar no está tan revuelto la marea está un poquito baja hay un fin de aire ahí estamos si les gusta el vídeo denos un like y el que no se ha suscrito se suscriban señores arriba nos vemos bueno mi gente aquí tenemos a sandrito pegado vamos a ver vamos a ver qué es lo que trae la vara se disparó ahora vamos a ver si trae como pescado soy algo creo que es lo que está de ese tipo que hizo ¿Ven? corto, ¿verdad? ¡Suscríbete! ¿Tenés? Sí ¿Eh? ¿Dónde está el barrio? ¿Dónde está el barrio? ¿Dónde está el barrio? ¿Qué? ¡No, no! ¡No le hago nada atrás! ¿Qué puedo dejar en un barrio? No! So why are they holding it in a tripod? For the second of the day! They still sprinkled it up to the end Ven, coge más sardinas. El lío que tiene es tirar lejos para adentro. Si puede, yo busco una bala grande. Eso nos pasaba a nosotros al principio. Ya casi todo el mundo viene con balas largas a 12 pies. Muchas gracias. Bueno mi gente, aquí tenemos a Pedro otra vez pegado. Vamos a ver qué trae. Vamos a ver qué trae. Ay Dios mío, es la tercera. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Ay señores, otro pescadote. Otro pescadote mi gente. Tres hielos ya. Mira, mira. Mira, mira. Ay, qué bueno. Bueno. Tercero mi gente, ve. Tercero mi gente, ve. Tercero para Perito. ¿Cómo está Pesca y Aventura? ¿Cómo está Pesca y Aventura? Bueno mi gente, aquí tenemos a Pedro otra vez. Cuarto. Cuarto pescadito. Aquí tenemos a Pedro. Bueno, todavía no es el cuarto, pero veremos final final. Vamos a ver si se nos va. Ya se le partió. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ث avant la metaa. Bye, 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 bye! Y... 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 Y...